Leo, ¿cómo estás? Espero que estés muy muy bien. A mí me da mucho gusto darte la bienvenida a tu Jardín Akashico, en nuestro espacio de sanación espiritual. Yo soy David y en esta ocasión vamos a ver cómo está tu energía, cómo están las cosas avanzando, sucediendo, principalmente en la cuestión del amor, ¿vale? Lo que son las relaciones, amistades, familia, incluso pareja, principalmente enfocado a este fin de semana, finales ya de mayo, viernes, sábado, domingo, todavía lunes, ¿ok? Así que, bueno, ya sabes que esta lectura es para tu signo en sol, luna, ascendente, venus y pues todo lo que te conecte con tu signo, Leo. A lo mejor tú no eres de este signo, pero una persona de tu interés sí. Ya sabes que la recomendación es general para todos, tomar lo que nos resuena y lo que no, simplemente dejarlo pasar, que alguien más lo tome. ¿Vale, vale, Leo? No sé por qué, pero ya me dice mucho, bueno, te iba a decir ya los mensajes, pero esperamos un poquito, ¿vale? Vamos a iniciar con nuestra canalización, ¿ok? Antes que nada, no me tardo en nada, te comento rápidamente que en la descripción del video les estoy ya compartiendo algunos links, por si te gustaría, les gustaría estar más en contacto con la familia, con la comunidad Jardín Akashico, en YouTube, aquí mismo, en Instagram, en Facebook también y en la página web le estoy dando mantenimiento y ya la estoy puliendo porque en este espacio estoy subiendo artículos, solo hay uno hasta ahora, pero la idea es que lo publique como si fuera un guión para un video y pues ya estará este soporte en texto por si hay quienes les guste más leer y pues de muchas cosas, aquí en este canal abordamos varios temas, no únicamente tarot, así que poco a poco les estoy dando vida, así que te invito a que te des una vuelta a la página y también lo que son las lecturas de tarot, ya casi se acaba el mes, ya casi se acaba el 30% de descuento para todas las madres, así que bueno, con cualquier cosa, te gustaría tener la sesión, responder tus preguntas, tus dudas, con gusto puedes mandar un mensaje y ya lo estamos viendo juntos en persona, en privado, bueno, en llamada más bien, de manera privada, completamente personalizada y discreta, no sé por qué lo digo, pero pues es algo obvio, es algo confidencial, así que bueno, también tengo un mensaje muy importante a nivel colectivo que quiero compartirte, pero lo dejamos al final del video, ¿te parece? vamos a iniciar ya con tu lectura, Leo, respira profundo, vamos a conectar, si pudieras relajarte, sentarte, en un espacio cómodo, ¿ok? estaría increíble, cierra tus ojos, conectamos con la energía, Leo, conectamos con su amor, luz, armonía y equilibrio, como se ha expectado, Leo, para el mes de mayo, finales de mayo del año 2023, aquí habrá, finales de mayo, finales de mayo del año 2023, aquí habrá, finales de mayo, finales de mayo, la próxima hora, sentimiento de la pared, gracias, 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 Leo, pues ahora sí que me dieron muchos mensajes para ti, ahí te van, de primera instancia dicen los maestros que estás algo ansioso, ansiosa por algo que va a pasar, ¿ok? tú ya sabes, es algo que involucra a muchas otras personas, ¿ok? puede que nada más a una, pero lo importante es que a ti te causa como un poquito de preocupación, ¿no? como miedo, como ¡ay! ya va a pasar esto y ¡ay! no sé, estás con esa energía como de temor, ¿ok? aquí te piden que relaja, relájate, relájate, cálmate, porque estás afectando ya a tu cuerpo, lo que es la cabeza, mucho la cabeza, los ojos también, en el pecho también se deja ver y en el, y lo que son los genitales dejan ver mucho esas zonas a trabajar, en donde puede que tú estés manifestando algún síntoma, algún dolor en alguna de estas zonas, ¿ok? relajando nuestras emociones, nuestro sistema nervioso, poco a poco también comienzan a nivelarse cualquier otro padecimiento, así que de entrada yo te podrá decir que este es el foco a resolver, a atender, y bueno, si alguna cuestión ya se complicó más, pues sí buscar atención, ya sea en la cabeza, en lo que es el corazón, que tú sientas malestar y si a lo mejor te preocupa, puede que sea nada más cosa del estrés, ¿no? lo sientes en el pecho, a veces en el lado derecho, luego en el izquierdo, pero bueno, aquí la recomendación es la misma, relájate, convéncete de que todo está bien, ¿ok? veo que muchos de ustedes están acompañados, no están solos, así que acércate a esta persona, a esta, o incluso a algo que estás haciendo que eso te da respuestas, no sé, pero lo veo muy claro, a lo mejor a algunos de ustedes les hace eco, les resuena, entienden esto, así que bueno, acérquense a este espacio y a estas personas, ¿ok? vamos a ver qué mensajes te da el oráculo de ángeles, dioses y diosas, leo, me pueden mucho también lo que es cáncer, ya lo veíamos al principio, bueno, es cuando te decía, ahorita lo dejamos ahorita, nada más vamos a iniciar con el cuenco, está muy presente el signo de cáncer, ¿ok? tómalo como que razonen, también puede que sea algún elemento del agua, escorpio, piscis, pero hacen mucho énfasis en este signo, ¿ok? bueno, vamos a ver qué mensaje te da el oráculo de ángeles, dioses y diosas, cáncer, cáncer, ¿ya ves? ahí está muy presente, leo, es para ti, leo, ¿ok? como está expectado leo para el mes de mayo, finales de mayo, año 2023, aquí y ahora, vamos a usar un equilibrio, ¿ok? diosa de la tierra, y te dice, una idea conectada con la imaginación, la creatividad y la naturaleza, aquí hay cosas, aquí hay mucha capacidad de creación, y también está mucho lo que son las raíces, la conexión tal cual, ¿ok? como veíamos, una compenetración con alguien más, ¿ok? por lo menos una otra persona, esto todavía es muy general, así que pues vamos aterrizando poco a poco, y vamos con el oráculo de sanación con ángeles, para ti, leo, como está expectado leo, en la ocasión del amor, en las relaciones, finales de mayo, año 2023, aquí y ahora, sí, mucho la duda, la incertidumbre, la inseguridad, ¿ok? vale, 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 muy bien, esto es muy alentador, nos hablan primero de que tienes mucha sinergia, ¿ok? claro, estamos preguntando sobre las relaciones, la pareja, amistad, pero pues a fin de cuentas, sí, cómo nos conectamos con las otras personas, y cómo nos desembolizamos, volvemos, ¿ok? qué es lo que se ve, cómo se pronostica, hay algo que te baja la autoestima, o que hay como que, ay, como que te hace verte, y te ves con algo de lástima, es muy triste esto, leo, te estás, estás poniendo estándares muy altos sobre ti, tú eres perfecta, eres perfecto, me acuerdo mucho de este meme, ¿no? que dice, no digas eso, hermosa, eres perfecta, o algo así, ese meme, este, es justamente eso, hay muchas cosas sobre ti, y estás siendo muy duro, ¿ok? relaja, relaja esos estándares, ¿por qué? porque solo te estás haciendo daño, ¿ok? aquí también hay señales, hay mensajes que llegan para ti, y te van a dar fuerza, aquí muchos de ustedes, tal cual, están, veo que, veo que hay una persona que les ayuda, les sube esa autoestima, justamente es lo que veíamos, o a lo mejor una persona cercana a ustedes, este, que les está, les está apoyando, les hace, les hace subir esa autoestima, perdónenme, es que me llegaron otros mensajes y me desorienté un poquito, pero bueno, a fin de cuentas es eso, ¿no? uno está triste, está muy sumido en la oscuridad, en la, en la emoción, en el pensamiento de baja frecuencia, como pues es la, la, la baja autoestima, ¿no? uno está diciendo, ay, es que yo no tengo esto, ves a otra persona y te, y te desilusiona porque tú quieres ser así también, o quieres tener tal cosa, y esa otra persona entra en contacto contigo, y te dice, te dice palabras de aliento, te recuperan, te vuelve a tu eje, y a lo mejor no está directamente contigo, pero esta persona al platicar por mensaje o por llamada, te dice, no te veo bien, no te siento bien, y ahí es cuando comienza a, ahí comienzas tú a sacar todo, y esta persona te, te, te abraza con tus palabras, con su calor, ¿ok? y, y justamente te vuelve a traer a tu punto, a tu eje, ¿ok? esto ahí te ayuda a recuperar tu fuerza, como veíamos, tu poder, esto está muy relacionado también con, con tu signo, Leo, con el espíritu animal del león, ¿ok? tal cual en la, en el tarot, el poder es la carta de la fuerza, y es una mujer con un león, ¿ok? entonces es, es muy relacionado contigo, perdón, eh, tu naturaleza es de fortaleza, de liderazgo incluso, ¿no? entonces justamente cuando, cuando a ti te ayudan a volver a tu naturaleza, tu naturaleza es tu elemento fuego, tu elemento de Leo, ¿no? entonces estás volviendo a ser tú, es algo, eh, no eres tú cuando tienes esta, esta energía de, 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 de autocrítica, ¿no? de auto, de una baja autoestima, esto como veíamos sube, sube tu energía, sube tu, tu, mucho como te ven los demás, ¿ok? y esto se traduce también con lo que es la honestidad, ¿ok? eh, ahí es cuando tú, veo que muchos de ustedes es tal cual esta persona concretar es relación, así se ve muy, muy claro, tú entiendes, tú ves y agradeces el apoyo de esta persona, eh, muy en el aspecto de las relaciones, del amor, y veo que tú estarás lanzando, eh, lanzando una señal, ¿ok? ahí estarás dando un primer paso, ¿ok? o dando la apertura, veo tal cual nuevos comienzos que parten primero de ti, esto pues habla mucho de la cuestión del amor, pero tradúcelo en la cuestión que más, este, que más te preocupa, o como te resuena a ti, puede que sea, eh, familiar, de la, de, del trabajo, ¿ok? proyectos, escuela, incluso, ¿no? cuando tú ya tienes esa claridad y eres honesto, honesta contigo misma, contigo mismo, y das esa voz, ¿ok? haces vibrar esa, esa, ese deseo, ¿no? eh, todo pensamiento tiene una vibración específica, así que cuando tú conectas con el pensamiento y ya estás decidida conscientemente a irte por ese camino, comienzas a darle una vibración que resuena, y este resonancia te crea un nuevo comienzo, ¿ok? vamos a ver qué mensaje te da el tarot, Rider White, sin embargo, pues esto es muy alentador, para principalmente, lo podrás ver manifestado para lo que es el lunes y martes todavía, ¿no? me parece que el lunes, el lunes es 29 y martes 30 me parece, así que muchos esos días estarás viendo claridad y un nuevo comienzo tal cual, si para ustedes, algunos de ustedes veían como no encontraban la luz al final de la oscuridad, al final del túnel, aquí les digo que, que aquí está, y es muy alentador, es muy bonito, vamos a ver qué mensaje estará el tarot, Rider White, Leo, para finales de mayo del año 2023, aquí y ahora, amor, Dios, harmonia y equilibrio, ok, vale, esto es muy interesante, ok, ay, 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 una más, una más, una más, perfecto, me gusta mucho, vale, ok, me dicen que de una vez saqué las otras cartas, ok, para ya tener todo el mensaje e irnos bien tendidos, bien rápido, ok, tú estabas actualmente, ok, es muy fuerte esto, mira, tú estabas una energía de, de calma, como, como trabajando en algo, era una energía de espera, y en esta espera comenzabas a perder la fe incluso, no, comenzabas a, pues ya a desilusionarte, a, pues ya a perder la esperanza también, no obstante, llegó, la señal tardó, pero llegó, y llega mucho lo que es viernes y sábado, a ti te llega, no sé, no sé qué estás esperando, Leo, pero a ti te llega claramente, puede que incluso una persona llegue con eso, con, en las manos, toque a tu puerta en tu casa y te lo esté entregando, ok, sin embargo, aquí hay algo que tú no, te llega, sí, lo querías, está bien, pero no es lo que tú, no es como tú lo imaginabas, y ahí es cuando comienza, comienza una reflexión, aquí hay cosas que tú, te piden los maestros de energía, las cartas, soltar, abandonar, ok, porque si tú intentas continuar con eso, terminará por desmoronarse o caerse, y al final tendrás que hacer lo mismo que se te presentó en un principio y simplemente lo estarías postergando, ¿esto qué significa, Leo? veo muchos de ustedes que se están alejando de personas, o con personas de elemento aire, el aire sale muy, muy presente, las espadas salen con tanta fuerza, ¿quiénes son elemento aire? pues tenemos a Libra, tenemos a Acuario, tenemos a Géminis, ok, entonces veo mucho, veo mucho lo que es corte en esa cuestión, también un cambio de pensamiento, tus pensamientos los estarán cambiando de una manera muy interesante, muy, muy peculiar, ok, está muy conectado con lo que veíamos de ser honestos, honestas con nosotros, ¿no? cuando uno habla, platica con uno mismo aunque sienta que estamos locos, ok, por hablar solos con nosotros, ahí es cuando te das cuenta de muchas cosas, es como, ¡ay! esto estuvo aquí enfrente y si no es porque lo hablo en voz alta, no me doy cuenta de esto que era tan obvio, ese tipo de cosas te harán cambiar la visión respecto a algo muy en concreto, ok, veo que también aquí el nuevo comienzo tal cual es un alejarse de algo o de alguien, un espacio en donde hubo mucho, como una baja, como una, una inseguridad, tú estabas cargando con algo, intentabas sobrellevarlo, ok, pero en la, por las noches volvía lo mismo, una inseguridad de que, ¡ay! si será para el mayor bien, si, si estará bien hacer esto, continuar aquí, aquí, visto que no me quieren o no, no me siento yo contenta, feliz, plena, ok, y ahí es cuando se te presenta la disyuntiva y, y esta disyuntiva, estos dos caminos que se te abren, si tú le haces caso a tu corazón, a tu honestidad, y veo mucho también a las personas que te están rodeando porque hay un apoyo de por medio, créeme, podrás, este, darle una solución tremenda, muy, muy positiva, pero, si tú estás buscando la confirmación de que si debo dejarlo o no, yo honestamente, por lo que veo con las cartas, es un sí, déjalo, si tú tienes que darle un no a una persona o algo para alejarte de eso, hazlo, di no, porque las cartas aquí sí te piden que hagas una transformación, ¿qué quiere decir esto? que si tú te quedas con esta persona, en este espacio, en este lugar, por más tiempo, pues sí, no, no, no se estará dando esa transformación que te recomiendan los maestros de energía, ¿y qué es lo que va a pasar? pues esto que estamos viendo, simplemente se va a postergar, seguirás sufriendo, seguirás atacándote por esto, arrepitidote, y eventualmente se te volverá a presentar la oportunidad, y la vas a tomar, y te puedes arrepentir por no haberla tomado antes, así que este tomarlo como te resuena, ¿no? puede ser en el aspecto de la pareja, alguien con que ya quieres, ya quieres finalizar, ya no, ya no te vas a sentir bien, y tú ya lo sabes, ¿no? pero simplemente sigues por alguna razón esperando, esperas algo, y aquí, aquí ya es una confirmación, te llega la señal que necesitabas, eso que necesitabas para decidir, ya lo tienes, ahora simplemente ten la fuerza, la valentía para darlo, para dar a conocer este mensaje, para externarlo, va a andar un poco feo, pero lo que te dicen las cartas es que no seas cobarde, ¿vale Leo? tómalo como te resuene, pero a fin de cuentas es algo muy positivo a la larga, ¿ok? veo que por lo menos una semana durará esta como indecisión, este arrepentimiento de ver hacia atrás, pero tú mantente firme, porque hay un éxito asegurado, principalmente en las emociones, tú te sentirás mejor, te sentirás libre, tal cual, liberada, ¿ok? bueno Leo, para finalizar ya tu lectura, que esperaba yo que fuera breve, pero ya me extendí, vamos a ver qué espíritu animal está contigo acompañándote y qué mensaje tiene por darte, yo Leo, en amor, no usarme en equilibrio, qué espíritu animal está contigo y qué mensaje tiene por compartirte, por darte, para finales de mayo del año 2023, y ahora es el espíritu animal de Leo ahora mismo, ¿ok? y es el espíritu del camaleón y te dice actúa como si, esto tiene dos diferentes significados para ti en estos momentos principalmente, el primero es que tienes la opción de actuar como si nada, ¿ok? tal cual intentar seguir aparentando que no pasa nada cuando tú ya sabes qué es lo que está pasando, tú sabes la verdad y más aún tú tienes pruebas o lo que necesitas en las manos para dar ese paso y sin embargo sigues posponiéndolo o actuar como si ya todo estuviera resuelto, ¿ok? como si ya, este, ya todo hubiera pasado y simplemente las cosas sucederán cuando menos lo esperes porque tu mentalidad ya está en otra parte, no está en el problema, en el conflicto, aquí habla mucho de lo que es el camuflaje, aquí lo que te recomiendan es justamente trabajarlo, ¿ok? que no te escondas, da la cara, justo lo que veíamos, ¿no? que te decían de que no fueras cobarde, aunque suene un poco fuerte, un poco feo o grosero, pues sí, hay que ser valientes, hay que dar esa voz, tú ya tienes tu decisión, tu veredicto, ¿ok? tu sentencia, simplemente hay que pedir esta fortaleza como te se lee con la carta del poder, pero veo que ya está ahí de por medio porque te llegó la señal, así que leo la mejor de las energías en este proceso, no tengas miedo, di tu voz, exprésate claramente y claro, antes de expresarte necesitas conectar contigo, que esta decisión sea la mayor honestidad posible contigo misma primero y después con los demás, ¿eh? contigo mismo. Bueno Leo, ya para finalizar tu lectura, solamente te comparto el mensaje que te mencionaba al principio, energéticamente, colectivamente y por lo menos en un espacio cercano a mí, aquí en México, ha habido un movimiento energético algo fuerte, algo denso, está muy relacionado con la cuestión de la actividad volcánica, así que bueno, los maestros han canalizado mensajes en círculos de sanación y también en las cartas, muchas cosas están brotando, quieren salir y a fin de cuentas el mensaje es elevar nuestra frecuencia, unirnos, tomarnos de las manos, así que estoy preparando espacios de meditación colectiva, pues justamente para en la distancia, juntarnos, tomarnos de las manos y enviarle energía a la madre tierra, a nosotros como hermandad, como unidad, como humanidad y como unidad tal cual, ¿eh? Y justamente aquí te daré con la diosa de la tierra, una idea conectada con la imaginación, la creatividad y la naturaleza, entonces aquí hay que, sí, hay que juntarnos, hay que hacer amor, ¿vale? Entonces, bueno, ya te estaré compartiendo más info en el canal, en los videos y en la sección de comunidad, igual te invito a que te des una vuelta en YouTube, bueno, aquí en YouTube, más bien en Instagram, en Facebook y en lo que es la página web, ahí estaré compartiendo pues todo esto, ¿vale Leo? Bueno, pues sin más, cuídate mucho y como siempre te deseo la mejor de las energías, conecta con tu luz, con tu brillo, con tu mente también, decreta qué es lo que quieres y se te estará dando, la señal llega por decreto divino, ¿vale Leo? La mejor de las energías y nos vemos muy pronto si el universo sí lo quiere. Hasta luego.